Ya tienes tu sitio web listo, pero un sitio web sin tráfico es como tener una tienda en el desierto. Por eso hoy veremos SEO. El SEO es la principal estrategia de posicionamiento en Google. Y hablamos de marketing en Google y no en Bing, ni en Ask, ni en Yahoo, que son otros buscadores, sino en el reír de los buscadores, porque el 92% de las personas en el mundo occidental utilizan Google. Por lo tanto, es muy importante entender qué ocurre en el buscador cuando creamos un sitio web y queremos aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Siempre nos han dicho que el posicionamiento orgánico o natural, que es lo mismo que SEO, es gratis. Pero te mostraré que no es gratis, porque hay que considerar un montón de cosas que hay que hacer de forma sistemática para aparecer en Google en las primeras posiciones, que lo que queremos es estar en las primeras tres por las palabras clave relevantes de nuestro negocio o que nuestro comprador ideal buscaría. ¿Por qué las primeras tres posiciones de búsqueda? Porque las tres primeras posiciones de búsqueda se llevan el 55% del tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 búsquedas, de un término en particular que la gente busca en Google, alrededor de 35 personas que hicieron esas búsquedas se van a ir a la primera posición, o el primer resultado orgánico, no de pago. Luego hablaremos de SEM. Alrededor de unos 10 personas o 15 se van a ir a la segunda posición y alrededor de unas 5 personas se van a ir a la tercera. Estar de la tercera hacia abajo, sí, es importante y es un mérito, pero vas a tener tráfico o visitas marginales. Por eso siempre queremos estar en las tres primeras. Hay un dicho muy bueno cuando hablamos de SEO. Si tú quieres esconder algo bien escondido en el mundo, llévalo a la segunda página de Google que no lo va a encontrar nadie. Y aunque es cierto que esos clics orgánicos o naturales no me cuestan nada, yo cuestiono que sea gratis porque tenemos que empezar haciendo varios trabajos y sobre todo la parte más costosa es la de contenidos, que luego tendremos un solo video dedicado a contenidos. Quiero comenzar hablando por la investigación de palabras clave. Tienes que tener mucha claridad y tienes que listar al menos 10 frases por las cuales tú crees que la persona o los que te estén buscando te deberían encontrar. Luego tendremos que hacer una revisión o evaluación si estas 10 palabras claves si es la manera como la gente busca. Porque una cosa es como tú piensas y otra cosa es como la gente en realidad sí busca. Ya tienes claro cuáles son tus frases o palabras por las cuales tú quieres o desearías aparecer en Google. Ya validaste que la gente sí busca así. En el siguiente video haremos un ejercicio de cómo hacer esta validación. Lo que sigue es que tu elección de dominio o lo que tú escojas para nombrar tu web tenga o las keywords o las más importantes o si no pues tenga el nombre de tu marca. Pero es fundamental, por ejemplo, si tú vas a vender, no sé, muebles online y tú eres el dueño del dominio mueblesonline.com pues fácilmente vas a rankear o vas a aparecer en Google en los primeros resultados cuando busques muebles online. Entonces el dominio, escoger ese nombre para mi sitio web es muy importante bajo el punto de vista SEO. Claro que también la escogencia del dominio puede tener efectos negativos. Supongamos que tú prestas servicios de acabados para fachadas en edificios y por alguna razón encontraste que el dominio acabados para fachadas de edificios está libre y lo compras. Si la gente busca acabados de fachadas, eso es una frase muy genérica que va a traer muchos resultados de Wikipedia, de YouTube, de muchos otros sitios web. Entonces va a ser muy difícil que tú por el nombre de tu empresa que se llama acabados de fachadas de edificios, aparezcas por nombre de empresa arriba. Por lo tanto, si tú vas a comprar un dominio que sea con el nombre de tu empresa lo primero es pensar que el nombre de la empresa no sea una frase muy genérica porque si no va a ser muy difícil que te encuentren en Google por ese nombre. Cuando trabajas con Wordpress como CMS, que esto lo vimos en el video anterior, tú tienes que definir cuál va a ser el formato de las URL. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú tienes diferentes páginas en tu sitio web o diferentes entradas de blog, luego hablaremos del blog, tú tienes la opción de definir. Yo quiero que las direcciones de mi sitio sean, por ejemplo, tuempresa.com barra quienes somos. Esa versión de URL es una versión amigable y que va a ayudar al SEO. ¿Qué no funciona bien cuando estás haciendo SEO? Cuando las direcciones son de este tipo, www.tuempresa.com barra P, signo de interrogación 123. Ese P, signo de interrogación 123, ¿qué significa? Es muy difícil para las personas identificar dónde está y también para Google. Entonces es importante que en la misma URL, cuando tú estés definiendo las páginas que componen tu sitio web, el nombre de las diferentes páginas sea amigable SEO, sea amigable para las personas. Entonces, tuempresa.com barra productos, tuempresa.com barra servicio de consultoría en marketing digital, tuempresa.com barra contáctenos. Esta es la correcta estructura para nombrar las URLs. Y en WordPress es tan sencillo como cambiar un solo parámetro de un check en la configuración. No quiero enredarte con temas muy técnicos, pero no puedo pasar de alto algo que se llama SEO on-site, o SEO dentro del sitio web. Y que depende mucho de la estructura del sitio web. Cuando uno está creando páginas dentro del sitio, o cuando estás poniendo en tu blog una entrada de blog, que luego hablaremos de la importancia del blog, tú tienes que definir algo que se llaman los H1, H2, H3, que no es más que la estructura de los títulos. Supongamos, un artículo o una página debería tener un solo H1, un solo header one, o título principal. Esto le va a decir a Google de qué habla esa página en particular. Y si ese título de esa página tiene unos subtítulos, supongamos que vamos a hablar de marketing digital, y en marketing digital podemos hablar de sitio web, marketing de motores de búsqueda, etc. El H1 debería estar puesto para marketing digital. Los H2 para los subtítulos. Marketing en redes sociales, marketing de motores de búsqueda, sitio web. Los H3 estarían debajo de cada subtítulo. Por ejemplo, en marketing en redes sociales, podríamos hablar de marketing en Facebook, marketing en LinkedIn, marketing en Twitter. Esos títulos, cada uno de esos títulos que hacen parte de los H2, deberían ser títulos 3 o header 3. También es muy importante definir los títulos. En los títulos, tienen que tener la longitud que Google nos permite, que es 165 caracteres. Y no solamente eso, sino incluir palabras clave por las cuales tú quieres rankear. Y también tienes que definir las descripciones. En las descripciones, tienes un número limitado de caracteres para escribir y también deberías mostrarle a la gente cómo va a resolver su problema, reto o necesidad o cómo va a satisfacer su búsqueda si hace clic ahí. La decisión de hacer clic o no en un enlace, muchas veces depende de lo que yo lea en la descripción. Entonces, es muy importante que cuide las descripciones. Nuevamente, en WordPress, es muy sencillo. Hay un plugin muy famoso, se llama Joast o Joast. Joast plugin en el cual tú puedes definir el título y la descripción para esa página o para esa entrada de blog. El tema de H1, H2, H3 es un poco más complejo. Sin embargo, está al alcance de cualquiera de ustedes si busca cómo definir H1, H2, H3 en WordPress o en Joomla o en Drupal o en el CMS o gestor de contenidos que tú estés usando. Estamos ahora en uno de los puntos más complejos del SEO o del posicionamiento orgánico y es la creación de contenidos y sobre todo la densidad de los mismos. A Google le gusta que un contenido tenga buena investigación. Esto significa que al menos tenga mil palabras o más y también que tenga contenido multimedial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás escribiendo en tu blog sobre un tema que quieres que aparezca arriba en Google, ojalá incluya fotografías, videos. Ahora están muy de moda también los podcasts. También se incluyen. Entonces, si tu contenido tiene texto, tiene video, tiene todo eso que te he dicho, va a rankear más fácil. Pero fuera de eso, es muy importante incluir tus frases claves o tus palabras claves con una densidad no inferior al 3%. ¿Qué es esto de densidad? Este concepto tan raro que me estás contando qué es. Entonces, pensemos por un momento que tenemos un texto de 100 palabras y queremos posicionar la palabra turismo en Medellín. Turismo en Medellín debería aparecer al menos 3 veces sobre esas 100 palabras. La densidad es del 3%. Pero no solo te enfoques en escribir muchas veces esas palabras que quieres posicionar. Google también te premia cuando hablas con sinónimos. Tienes que hablar del mismo concepto, pero con sinónimos. Siempre pensando en resolver las preguntas de la gente que llegó ahí. Nadie llega a un sitio web porque sí, llega porque tiene una necesidad, reto, problema y tienes que resolverlo. También Google está premiando que tú incluyas un enlace a una fuente de referencia. De alguna manera es el análogo a decirle a Google, señor Google, mire que sí estudié y me estoy referenciando en este artículo de potencia. ¿Qué es un artículo de potencia? Un artículo que esté en una universidad, que esté en Wikipedia, que esté en una agencia gubernamental, en un medio reconocido o en un sitio que sea muy popular y que sea muy visitado por muchas personas. Muy parecido a lo que hacemos cuando escribimos un artículo o una tesis, por ejemplo, en la universidad, que tú tienes que poner referencia bibliográfica. Le estás diciendo al profesor, señor, yo sí estudié. Igual con esto, importante referir un enlace a una fuente de referencia. No pongas tu competidor, no seas tonto. Pon uno de los que te dije, universidad, Wikipedia u otros. ¿Cómo se creó Google? Larry Page y Sergey Brin, ellos querían entregar la información a la gente y la mejor información y que fuera relevante. ¿Cómo? Cogiendo todo lo que existía en sitios web, indexándolo y poniéndolo en orden. Y la pregunta que seguía es, ¿cómo sabemos que lo que tenemos que entregar de primero es lo mejor? Ellos emularon lo que ocurre en el mundo físico, lo que ocurre entre nosotros. Todos sabemos qué es el voz a voz. Entonces, si tú le preguntas a alguien, necesito un buen restaurante, y te refieren al restaurante A. Y después le preguntas a otra persona, quiero un buen restaurante, y te refieren al restaurante A. Y le preguntas a un tercer amigo, quiero un buen restaurante, y te refieren al restaurante A. El restaurante A ha ganado autoridad. El restaurante A es bueno y debería aparecer de primero en Google. Hagamos un ejercicio análogo. Pensemos que vamos a hacer una encuesta a 100 personas, preguntando cuál es su restaurante favorito de un listado de 20 restaurantes. El que tenga más respuestas de elección, debería ser el primero. El segundo en el orden, debería aparecer el segundo. El segundo, esto se llama PageRank, fue el primer algoritmo que usó Google, lo patentó. PageRank traduce ranking de página. Y finalmente es el creador de una estrategia que se llama construcción de enlaces a la web. Tú tienes que ser capaz de, a través de relaciones públicas, de hablar con amigos, con proveedores, con socios, hacer que otras webs hablen de ti. Hacer que otras webs enlacen tu contenido y que digan, si estás buscando una agencia de marketing digital, que haya un enlace en sus webs, que apunte a tu web. Nosotros en BTO lo hemos hecho mucho y tenemos unas palabras muy posicionadas, gracias a la estrategia de link building. No es fácil porque tienes que tener aliados. También se usa muchísimo buscar esos sitios donde tú quieres aparecer, buscar el correo electrónico del administrador del sitio o de información y mandar un correo. Primero, recibimos con frecuencia correos de diferentes empresas que quieren intercambiar con nosotros enlaces. Pon un enlace en tu web apuntando a este contenido y yo pongo un enlace en la mía apuntando al tuyo. Todo pensando en construir enlaces y en emular lo que les contaba ahora del voz a voz. De alguna manera Google mide cuántos enlaces están apuntando a tu web y a partir de eso toma decisiones para ponerte arriba o en la mitad o abajo. Tengo que aclarar que Google mide alrededor de 200 variables para definir qué poner arriba, qué poner de segundo, de tercero y etc. Sin embargo, el link building o la construcción de enlaces entrantes es una de las principales, una de las más importantes y que toma mayor relevancia en el tema SEO. Aunque Google te va a encontrar cuando creas un sitio, si todo está bien configurado y así tú no hayas dicho Google, aquí estoy yo con mi nuevo sitio web, él te premia con información adicional y con una aparición más rápida en el buscador. Si tú te vas a Google Search Console, que es una herramienta gratuita, es técnica, no es muy compleja, viendo algunos videos en YouTube, podrías entender cómo funciona. Si tú te vas allí y le presentas el sitio a Google, le dices, señor Google, te presento mi sitio, aquí te subo el mapa del sitio, que esto es también entregado por WordPress y por el plugin Yoast, del cual hablamos ahora. Al tú hacer esto, le estás diciendo a Google más datos y Google de alguna manera te va a querer más. Entonces es fundamental que tu negocio, que tu sitio web sea subido a Google Search Console. No es para nada complejo, suena un poquito extraño, pero no te asustes. En marketing digital se trata de eso, se trata de estar investigando, leyendo más. Y este video que hicimos hoy, que es un poco complejo, es una invitación a que te vayas y profundices mucho más en cada uno de los temas aquí tratados.